Hola futboleros, ¿cómo están? Soy Adolfo Hidalgo, ElChileno.p y este es un capítulo más de Sin Floro Podcast en donde vengo a proponer una eliminatoria en conjunto con Mebol con CONCACAF ¿A qué se debe esta locura? No estoy tan loco Lo que pasa es que la FIFA ya anunció los cupos que va a tener con Mebol y CONCACAF para el Mundial de Norteamérica 2026 y son los mismos CONCACAF y CONMEBOL, 6 cupos y medio produciendo esto una posible tragedia futbolística en cuanto a calidad futbolística no representatividad sino calidad del fútbol y podría clasificar eventualmente tiene muchas más posibilidades de clasificar Curacao que tiene nula historia futbolística y podría quedar fuera eliminado Paraguay, Perú, Chile, Ecuador, Venezuela, Bolivia quizás hasta incluso es más probable que uno de los que recién nombré quede eliminado y que Curacao clasifique eso no puede pasar el espectáculo, la calidad del fútbol se vería muy mermada y sería un Mundial con 48 equipos pero con menos calidad muchas veces la cantidad no es calidad bueno, una eliminatoria entre CONCACAF y CONMEBOL en simultáneo sería algo que tendría un poquito más de representatividad y tendría calidad futbolística el sistema es muy parecido al de la UEFA se los voy a explicar ahora mismo y ojo, no tengan miedo hermanos mexicanos que acá no tienen tan amenazada su clasificación a todos los mundiales serían cabezas de serie así que atentos porque les puede interesar muchísimo esto a México ojo, a Estados Unidos y Canadá también el ranking FIFA es el principal criterio para ordenar los grupos pero siempre, siempre tienen la primera posibilidad a México, Estados Unidos y Canadá quizás también que de clasificar ojo, ojo que no les quita posibilidades de ir a todos los mundiales como siempre lo han hecho vamos con el método les explico aquí rapidito acá hay un Excel con las 45 selecciones de las dos confederaciones Brasil primero, Argentina segundo México, ojo ¿por qué está tan arriba México? porque todavía sigue arrastrando el buen ranking que traía de antes con los amistosos que jugaba con los partidos oficiales de Copa Oro que por ejemplo, si México le ganaba a Islas Vírgenes Británicas en la Copa Oro valía lo mismo que una victoria de Bolivia por sobre Brasil completamente injusto, eso ya no funciona eso no está funcionando pero sí hereda ese buen ranking FIFA que tenía de antes con este orden de ranking FIFA, así tal cual como está ordenado los cabezas de serie, los nueve cabezas de serie, porque van a ser nueve grupos de cinco aquí están, nueve grupos de cinco, tenemos cinco bombos, ordenados todos con ranking FIFA los nueve cabezas de serie serían Brasil, Argentina, México, Uruguay, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y Costa Rica con el actual ranking FIFA esto perfectamente podría cambiar perfectamente Perú y Chile y Colombia, ojo Colombia, Perú y Chile que no clasificaron a este mundial Costa Rica sí, Ecuador sí, Canadá sí perfectamente estos tres Colombia, Perú y Chile podrían pasar al bombo 2 según el ranking FIFA y subir Canadá, Ecuador y por ahí quedarse no sé, Colombia, Perú, Chile dependiendo de los amistosos que tengan ya, así que esto es preliminar, pero ojo México es muy difícil que salga de los nueve mejores rankeados de toda América voy a hacer con este software que tengo acá de Chrome de Internet, un sorteo rapidito esto lo voy a hacer rápido solamente lo voy a hacer en un timelapse rápido que vayan viendo cómo van clasificando si hay alguna cosa importante que decir pucha, voy a decirla pero esto va a ser rapidito ya, para no hacer un vídeo de 40 minutos ya, así que este sorteo lo voy a hacer muy, muy rápido vamos con el primer sorteado ah, ¿cómo va a funcionar esto? tengo un número del uno al nueve voy a sortear un número por ejemplo acá el número el número dos entonces Argentina es cabeza de serie del grupo A y lo ponemos acá y ahora como hay ocho en este bombo vamos a del uno al ocho y como está el número seis uno dos tres cuatro cinco seis Perú es el siguiente cabeza de serie el cabeza de serie del grupo B y así sucesivamente así que los números que vayan viendo ustedes si quieren pueden bajar la velocidad para ver el sorteo pero sinceramente lo pueden saltar sin ningún problema ya tenemos los primeros nueve cabezas de serie de cada grupo o sea los primeros cabezas de serie ojo como son trece cupos en total seis cupos y medios para CONCACAF y seis cupos y medios para CONMEBOL los nueve primeros de cada grupo clasifican directo que harían cuatro cupos disponibles que se podría jugar entre los ocho mejores de los ocho mejores segundos jugar playoff mata mata no sé con el mejor puntuado eso lo podemos revisar pero se podrían enfrentar o los ocho mejores segundos en un repechaje o solamente clasificar a los cuatro mejores segundos y se acabó la discusión podría ser una de las dos posibilidades ya pero sinceramente los cabezas de seres no deberían tener problemas para clasificar a no ser de que en el grupo en el bombo 2 uno de estos de la sorpresa ya pero así sería los nueve primeros clasifican y de alguna forma u otra cuatro segundos clasificarían también al al mundial eso dejen los comentarios que les parecería mejor si es que clasifican los ocho mejores y se van emparejando entre ellos de alguna forma que el que gana un partido de ida y vuelta o un solo partido clasifique eso lo podemos discutir vamos con el siguiente bombo esto también lo voy a hacer rápido no se preocupen nueve aquí está curazado curazado con argentina cero posibilidades sinceramente ya ojo acá ya encontramos la primera la primera justicia alguien del grupo del grupo dos del bombo dos de acá curazado está bien rankeado para hacer con cacaf bien rankeado no tendría ninguna posibilidad de ganarle a argentina y clasificar y quedaría segundo bueno quizás sí quizás no no sabemos pero cero posibilidad de clasificar directo ojo la primera justicia de este sistema sigamos sorteando ojo otra cosa importante que mostrar acá el grupo de emparejó a colombia y ecuador uno de los dos va a sufrir ecuador puede dar la sorpresa claramente está jugando mejor que colombia el ranking va a cambiar en el futuro pero con el ranking de ahora ecuador perfectamente le podría ganar a colombia y ojo dejar a colombia como cabeza de serie dejarlo segundo y tener que ir a pelear un repechaje por uno de los otros cuatro cupos que están disponibles estas cosas también le dan un poquito más de espectáculo a esta eliminatoria y se pueden dar estas cosas así por sorteo ya de hecho sinceramente que se mate colombia y ecuador eso lo vemos todos los las eliminatorias así que no sería nada nuevo acá no hay ningún beneficiado ningún perjudicado pero si la justicia por ejemplo el grupo argentina y curazado si se está haciendo justicia sigamos ya terminamos de sortear los dos primeros cabezas de series los dos primeros los dos más fuertes del grupo argentina curazado no debería haber ningún problema para curazado perú jamaica un duelo interesante costa rica el salvador quizá el más más bajito de todos pero bueno es sorteo colombia ecuador buen duelo uruguay paraguay buen duelo estados unidos panamá buen duelo pero estados unidos no debería tener problemas para ganarle a panamá luego tenemos algo interesantísimo méxico venezuela venezuela estaría al nivel para ganarle a méxico ojo ojo cuidado con eso chile bolivia normal un deliminatoria con bebol ningún problema pero acá también tenemos otra cosa importante brasil y canadá canadá no sé si le alcanza para ganarle a brasil no lo sé pero sería un espectáculo muy lindo que canadá el segundo tercero máximo de la conca caf se enfrente al primero de conmebol sinceramente no tendría problemas para quedar segundo según los que quedan acá porque canadá es muy superior a todo el resto de solamente conca caf que queda porque ya no queda ningún conmebol quedaría segundo dentro de todo estaría dentro de los cuatro mejores segundo no sé vamos a ver qué pasa sigamos sigamos con el sorteo rapidito esto lo vamos a pasar rápido sin parar ninguna cosa solamente vamos a llegar hasta el punto final de la del sorteo ya no nos vamos a entrampar en esto y tenemos los grupos ya grupo A Argentina Curaçao Haití Bin no sé lo que es mis disculpas Caimanes Islas Caimanes el grupo A aquí Argentina no debería tener ningún problema para clasificar directo esto está ya por sentado y el segundo puesto estaría entre Curaçao y Haití ya con buenos puntajes si no hay ningún problema ¿por qué? porque Bin y Caimanes no creo que sean un impedimento muy fuerte para Haití o Curaçao Perú no tendría problemas no debería tener problemas para ganarle a Jamaica Uy este igual está medio difícil Jamaica Trinidad y Tobago son fuertes Cuba bueno físicamente mucho de fútbol no sabe y bueno Islas Vírgenes americanas estaría acá bueno como invitado de piedra pero ojo Perú visitando Islas Vírgenes sería un acontecimiento también sería muy lindo para el espectáculo quizá el estadio se llene el grupo C Costa Rica no debería tener problemas para ganarle a El Salvador a República Dominicana a Bermudas y Islas Vírgenes Británicas no debería tener problemas y entre El Salvador y El Salvador tampoco debería tener problemas para salir segundo con respeto a todas las otras grupo D Colombia Ecuador aquí está difícil acá se pueden matar y uno de los dos puede quedar segundo Suriname no representa problemas por algo salió la Conmebol Barbados y TCE no sé lo que es grupo E Uruguay Paraguay acá también puede haber alguna sorpresa entre los dos se pueden matar pero no deberían tener problemas para ganar la antigua Ibarbuda Granada y Bahamas grupo F Estados Unidos contra Panamá Honduras esto es un grupo con CACAF acá no hay ningún problema acá la con CACAF feliz México Venezuela puede haber algún problema de parte de México pero no creo no creo que pierda contra Venezuela porque México está muy por encima de Venezuela creo yo haciendo bien las cosas claramente México le puede ganar a Venezuela Guatemala no debería ser ningún problema Belice creo que es tampoco y Aruba en Aruba hay puros hotel y playa no juegan fútbol grupo H Chile Bolivia Chile no debería tener problema para ganarle en el ida y vuelta a Bolivia de hecho Chile clasificaría primero caminando este grupo y Bolivia no debería tener problemas en la paz en la altura de ganarle a estas tres selecciones que una veo que es Guyana la otra no sé cuál será y clasificar segunda ningún problema estas tres nunca han clasificado en los mundiales así que no hay ningún cambio entre Brasil y Canadá acá pucha Brasil está por encima claramente pero Canadá no debería tener problemas de ganarle ninguno a estas tres ni a Nicaragua del fantasma Figueroa que es el primer eliminado para el 2026 lo digo ahora Puerto Rico y esta que no sé puede ser Dominica ya si se dan cuenta ningún CONCACAF de los que habitualmente clasifican ve en peligro su clasificación ninguno ninguno ya ni México ni Estados Unidos ni Costa Rica Jamaica Jamaica de repente clasifica si podría estar pero no ve no creo que tenga problemas para clasificar segundo Canadá podría ser el único quizá perjudicado acá pero es un sorteo solamente un sorteo y si Canadá se mete dentro de los 10 mejores clasificados entre CONCACAF y CONMEBOL no debería tener problemas para clasificar salvo que le toque un Chile como segundo cabeza de serie o un Colombia o un Ecuador no sé pero se dan cuenta que se puede clasificar cuáles serían los clasificados acá ya si lo vemos fríamente yo creo que Ecuador Uruguay o sea vamos por orden Argentina primero Perú primero Costa Rica primero Ecuador acá primero Uruguay primero Estados Unidos primero México primero Chile primero Brasil primero esos serían los 9 clasificados los 4 mejores segundos deberían ser o sea pongamos los 8 mejores cuál sería el peor segundo el peor segundo podría ser Curacao podría ser Curacao cierto entonces entre Jamaica El Salvador Colombia Paraguay Panamá Venezuela Bolivia Canadá entrarían a una especie quizá de cuadrangular final o un mata-mata ordenándolos por quién tuvo mejores puntajes no sé podría haber alguna cosa y entre esos 8 hacer un playoff un repechaje interno como lo hace también la UEFA y ahí Canadá no debería tener problemas para clasificar Bolivia podría quedar eliminado Venezuela y Panamá se pelearían ahí alguna cosita Colombia debería clasificar Paraguay también y listo a ver Colombia Paraguay Canadá y Panamá esos cuatro serían los otros clasificados no es tan grave no es tan grave para la CONCACAF jugar eliminatorias con CONMEBOL y sería un espectáculo lindo para los habitantes de la CONCACAF que vean las mejores selecciones también llegar por allá a los estadios del Caribe y de Centroamérica sería divertido ¿qué te parece a ti? no es tan grave para CONCACAF ser parte de la CONMEBOL en las eliminatorias y unidos podríamos hacer cosas interesantes después también se podría jugar la Nations League entre todos y se podrían dar partidazos también en un Final Four se pueden hacer muchas cosas interesantes no sé qué opinas tú cuéntame en los comentarios ¿te gusta este formato todos contra todos CONCACAF CONMEBOL? lo encuentras más justo eres de la CONCACAF dime si es que te da un poquito de miedo esto o no puede que estés súper bien con esto y que te guste la idea y que digas uy vamos es buena idea me encantaría como mexicano enfrentar a equipos de la CONMEBOL para clasificar sería interesante jugar medirme con Venezuela medirme con Bolivia medirme con Chile que lo más probable que baje también en el ranking y quede en el segundo pote podría ser interesante y clasificarían los mejores de América o por lo menos se enfrentarían y pelearían en cancha por saber quién es mejor sé que se acabaría la discusión de CONCACAF es mejor no que México es el cuarto de América no que se acabaría la discusión sería lo mejor aunque la prensa no le gusta que se acabe esta discusión porque vende más links vende más entradas vende más views cuando hay hate de por medio ¿te gusta la idea? déjamelo en los comentarios participa porque estos comentarios son muy importantes para este canal si no te gustó también déjamelo ¿ya? y si tienes otra mejor opción házmela saber en los comentarios participa ayudarías mucho a este canal también si te gusta el contenido suscríbete si estás suscrito apóyame también uniéndote pero lo más importante comparte este vídeo para que a más gente le llegue y que esta idea ¿por qué no? vaya prosperando un abrazo que estén muy bien recuerda soy Adolf Hidalgo elchileno.p y este fue un programa más de Sin Floro Podcast un programa sin humo sin mermelada sin sobrinería sin chamullo con la verdad por delante siempre le duele quien le duele hasta la próxima futboleros y aguanto el fútbol como dicen ¿cómo se llama? no me acuerdo el tiktoker argentino un abrazo que viva el fútbol chao